En el octavo piso de la Gobernación del Meta, se realizó esta mañana la rueda de prensa del lanzamiento del Plan Navidad y Vacaciones Seguras en el Meta, que socializó ante los medios de comunicación las diferentes acciones que desde la Administración Departamental se llevarán a cabo para garantizar la seguridad y el bienestar en esta temporada de fin de año. El evento contó con la presencia de los secretarios de Gobierno, Turismo, Transporte y Salud del Departamento del Meta y las autoridades locales y departamentales de Policía, Ejército, Defensa Civil, Cruz Roja y Fuerza Aérea. El secretario de Gobierno del Meta, Gerardo León Mancera, nos cuenta algunos detalles de este plan. Bueno, como su nombre lo dice, se trata Navidad y Vacaciones Seguras en el Departamento del Meta. Nosotros hemos articulado con la Fuerza Pública, tanto Policía, Ejército, Fuerza Aérea, con los organismos de socorro, con la Secretaría de Salud, con el Instituto Departamental de Tránsito y con el Instituto de Turismo, un plan integral para lograr que en estas vacaciones y en esta Navidad, no solamente los habitantes del Departamento del Meta, sino todos los turistas que nosotros esperamos van a venir a visitarnos ahora que estamos en una temporada y en una época de paz, de tranquilidad, donde ya podemos ir a sitios donde nunca podíamos ir nosotros en el Departamento del Meta porque estaba vedado y en el cual tenemos muchas maravillas turísticas que hemos estado descubriendo y a las cuales la gente del Departamento del Meta y de otros departamentos y otros países han querido venir. Consigamos que tengamos una Navidad y unas vacaciones tranquilas, en paz, en concordia, de reconciliación. Nosotros hemos hecho un llamado muy especial y aprovechamos la oportunidad a ustedes los medios de comunicación y sobre todo para que los padres de familia, los alcaldes, los entes servidores nos ayuden para que cuando termine esta época de Navidad tengamos cero niños, niñas y jóvenes quemados en el Departamento del Meta. Es muy fácil en un descuido que un niño coja y manipule un artefacto de pólvora y se queme, tenga un accidente que puede resultar fatal para la vida o ingestar pólvora como lo necesitaba el señor Secretario de Salud. Entonces es un llamado que hacemos a los padres porque esta no es una responsabilidad únicamente de la fuerza pública o de la institución sino sobre todo de los padres de familia de estar pendientes, ahorita por lo menos el día 7 de diciembre que es el día de las velitas para que estemos muy pendientes de los niños para no permitirles que vayan a manipular pólvora. Y también un llamado especial para las personas en el consumo de licor que sean muy moderados en el momento de consumir licor, que si están consumiendo licor entreguen las llaves, cojan un taxi para evitar un accidente que no solamente puede perjudicar su vida sino la vida de otras personas y que la adquisición de este licor lo hagan en sitios autorizados legalmente porque es una época en que muchas personas aprovechan para vender licor adulterado y eso también va primero a perjudicar su salud y segundo puede generar la ocurrencia de accidentes de tránsito. Por otra parte el Secretario de Transporte del Meta, Jorge Plata, nos da algunas recomendaciones para seguirlas en estas festividades. En estas festividades decembrinas tenemos dos componentes del plan vial departamental. Uno es un componente educativo, vamos a estar en cuatro municipios del departamento del Meta haciéndose civilización con conductores de motocicleta sobre todo, vamos a cambiarle su casco que no es reglamentario por el que sí es reglamentario, sumado a todo, a una charla y una sensibilización en normas viales. Eso se va a hacer en los municipios de Guamal, Castilla la Nueva, San Carlos de Guaroa y San Martín. Vamos a estar en este diciembre también llegando con ellos, dándoles bicicletas a los niños de los colegios para que se transporten de su casa al colegio en bicicleta, empiecen a cambiar sus hábitos de transporte, que sepan que la bicicleta además de ser recreativa es un medio de transporte, eso se hace con los niños. Y hay otro componente restrictivo que se va a hacer en las vías del departamento y es en un plan de cero tolerancia con los conductores en estado de embriaguez. La policía está muy comprometida y el instituto también, junto con la gobernadora, de disminuirlos a cero los casos de accidentes por alcoholemia en el departamento del MET. Por último, el señor brigadier general Fabio Hernán López Cruz, comandante de la región de policía número 7, nos habla sobre la presencia de la Policía Nacional durante todos los eventos que se efectuarán en las fiestas decembrinas. ¿Cuál es el plan de partida de la institución con estas gestividades de diciembre? Bueno, el plan para una Navidad segura y en paz por la Policía Nacional está igualmente articulado con el plan de Navidad y Vacaciones Seguras del gobierno departamental del META. Aquí tenemos unos dispositivos de policía, la fuerza efectiva para el departamento del META son más de 2.500 policías, igual que para la Metropolitana. Estaríamos hablando de 5.000 policías que van a dar cobertura, seguridad y prevención al departamento del META y a la Metropolitana de Villavicencio. ¿Recomendaciones a la comunidad parte de la policía? Bueno, nuestras recomendaciones es a toda la comunidad que generen esa alianza y que hagamos un equipo de trabajo entre el ciudadano y policía. Estamos buscando que el mismo ciudadano participe con la seguridad, participe con la Policía Nacional, participe con las autoridades. Aquí es el respeto de las normas y la convivencia y pues tener mucho cuidado con la ingesta de bebidas embriagantes. Cuando se conduzcan los vehículos, por favor, pues hacerlo en sano juicio, no mezclar el licor con gasolina porque generan riesgos, peligros, accidentes de tránsito y pues vamos a estar en los cuatro ejes viales dando la seguridad. Así es que el compromiso de la policía es prevención y seguridad, pero igualmente invitamos a los colombianos a que se vinculen a nuestros programas, a nuestras campañas y a nuestro plan de seguridad para una Navidad segura y en paz.